Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Ucrania celebró el progreso de su contraofensiva y cuestionó a los críticos de su ejército. Todos deben ser pacientes y monitorear de cerca el trabajo de alta calidad de las Fuerzas Armadas, afirmó Mihailo Podolajk, el principal asesor del presidente Zelensky. No olvides dejar un comentario en este video, estaremos al tanto de todo lo que comenten frente a esta información. El principal asesor de la presidencia de Ucrania defendió este miércoles los avances de la contraofensiva de Kiev y recordó que las tropas de su país combaten contra el que se hacía llamar el Segundo Ejército del Mundo. Podolajk señaló que a quienes cuestionan o dan consejos sobre la contraofensiva, hay que recordarles que en la antesala de la invasión de Ucrania, las principales potencias internacionales temían histéricamente a las Fuerzas Armadas rusas y ni siquiera se imaginaban que pudiera ser combatido de manera efectiva. Todos deben ser pacientes y monitorear de cerca el trabajo de alta calidad de las Fuerzas Armadas de Ucrania. De hecho, el asesor presidencial ha incidido en que cuando Ucrania logre el éxito de la contraofensiva, Rusia dejará de existir como advertencia militar, al menos para Ucrania y Europa. Mientras tanto, continúan las operaciones ofensivas. Tras semanas especulando con el inicio de la contraofensiva, Ucrania finalmente arrancó esta campaña militar a comienzos de junio. Sin embargo, hasta el momento, tanto las autoridades de Kiev, incluido Zelensky, como sus principales aliados han reconocido que la operación avanza más lento de lo esperado. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Exigen una respuesta rápida y adecuada. Eso afirmó el miércoles el ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu, durante una reunión con altos cargos del ejército. La voluntad de Occidente de invertir una parte significativa de los recursos disponibles en Ucrania para volcar a su favor la situación en el campo de batalla, crea graves riesgos de una nueva escalada del conflicto. Las amenazas a la seguridad militar de Rusia se multiplicaron en las direcciones del oeste y el noroeste. Un grave factor desestabilizador es la adhesión de Finlandia y a largo plazo de Suecia a la OTAN. Shoigu también mencionó como problemática la militarización de Polonia, que bajo su criterio se ha convertido en el principal instrumento de la política antirrusa de Estados Unidos. En los últimos meses, Varsovia ha firmado importantes contratos armamentísticos con Seúl y Washington y Moskula acusa de querer recuperar territorios del oeste de Ucrania. Sobre la preocupación de Rusia, sí, preocupación por Polonia y por Finlandia, es lo que dicen. Por Polonia, por justamente la compra de armas y por otro lado el despliegue de tropas en Finlandia, es lo que dicen ellos que amenaza su seguridad. El ministro de defensa ruso, de hecho, fue el que alertó que la compra de armamento, a gran escala por parte de Polonia, así como el despliegue de tropas y arsenal en Finlandia tras su reciente entrada en la OTAN, supone un grave riesgo para la seguridad de Rusia. Polonia se ha convertido en el principal instrumento de la política antirrusa de Estados Unidos. Eso fue lo que dijo Shoigu, quien ha apuntado como el país vecino ha anunciado sus pretensiones de formar el ejército más poderoso del continente. En un encuentro que se llevó a cabo el miércoles con la plana mayor de las Fuerzas Armadas, Shoigu ha apuntado que Polonia ya ha iniciado los trámites para adquirir armamento a gran escala procedente no solo de Estados Unidos, sino también de Reino Unido y Corea del Sur. Esto conlleva una serie de riesgos para Rusia, eso fue lo que alertó. Asimismo, ha asegurado que Rusia dispone de información acerca de los supuestos planes de Kiev y Varsovia de formar una suerte de batallón binacional con vistas a ocupar la región más occidental de Ucrania, según recoge la agencia. Por otro lado, Shoigu también ha advertido de que el riesgo para la seguridad de Rusia no solo procede de Polonia, sino también del más reciente miembro de la OTAN. Hablamos de Finlandia, a cuyas fronteras se están desplazando un mayor número de efectivos e instalando equipamiento militar y armamento de la Alianza. Es probable que se despliegue un territorio finlandés, nuevos contingentes militares y armas de ataque de la OTAN, capaces de alcanzar instalaciones críticas en el noroeste de Rusia. Eso advirtió entonces el jefe de defensa rusa. Y con respecto a esta nueva entrada, así como la posibilidad también de que Suecia acabe formando parte también de la OTAN, Shoigu ha valorado ambos hechos como graves factores de desestabilización, lo que suma a la cada vez mayor presencia de fuerzas de la Alianza en las inmediaciones de las fronteras de Rusia. Más armas, lo más rápido posible. El ministro de Defensa ruso ha instado a una empresa estatal a duplicar su producción de misiles ante la inminencia de una posible contraofensiva ucraniana y la supuesta escasez de munición en ambos bandos del conflicto. Analistas tratan de averiguar si Rusia se está quedando sin munición de alta precisión, ya que sus ataques de misiles contra Ucrania se han hecho menos frecuentes y de menor escala. Las amenazas de los países occidentales en las fronteras de Rusia exigen una respuesta rápida y adecuada. Eso afirmó el miércoles el ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu, durante una reunión con altos cargos del ejército. La voluntad de Occidente de invertir una parte significativa de los recursos disponibles en Ucrania para volcar a su favor la situación en el campo de batalla crea graves riesgos de una nueva escalada del conflicto. Las amenazas a la seguridad militar de Rusia se multiplicaron en las direcciones del oeste y el noroeste. Un grave factor desestabilizador es la adhesión de Finlandia y a largo plazo de Suecia a la OTAN. Shoigu también mencionó como problemática la militarización de Polonia, que bajo su criterio se ha convertido en el principal instrumento de la política antirrusa de Estados Unidos. En los últimos meses, Varsovia ha firmado importantes contratos armamentísticos con Seúl y Washington y Moskula acusa de querer recuperar territorios del oeste de Ucrania. Sí, mirá, hay dos noticias muy importantes que tienen que ver con Rusia. Mirá, las autoridades rusas han vuelto a amenazar con una posible tercera guerra mundial. Y esto tiene que ver, y está emparentado, y está emparentado con lo que contaban recién ustedes. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, señaló hoy, tras la promesa de Estados Unidos de enviar bombas de racismo a Ucrania, que si se materializa la integración de Ucrania en la OTAN, esto significaría una tercera guerra mundial. Sin vueltas, ¿eh? En un mensaje, en su canal de Telegram, el expresidente ruso afirmó que el presidente de Estados Unidos, se refiere a Joe Biden, habiendo huido vergonzosamente de Afganistán y luego arruinado la economía europea y entregado cientos de toneladas de armas a Ucrania, desató un conflicto prolongado, extremadamente peligroso con Rusia. Y agregó el expresidente ruso. Como resultado de esto, el régimen de Kiev está destruyendo los restos de su país. Bueno, y volvió a amenazar, ¿eh? Que si ingresa Ucrania a la OTAN, se puede desatar una tercera guerra mundial. Y haciendo referencia a lo que decían ustedes también, habló por primera vez, después de la sublevación o de la rebelión del grupo Wagner, bueno, habló por primera vez el ministro de defensa ruso y afirmó en el día de hoy. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.